Bienvenidos chicos, hemos vuelto para probar a Fortnite, Fortnite Smart, la temporada de Halloween en lo que es la Nintendo Switch La verdad es que ya ha pasado un cuanto tiempo que no he traído la consola a este canal Y pues bueno chicos, una recomendación chicos, antes de empezar recordar que el juego pesa más o menos las 24 GB Así que recuerden separar un poquito de almacenamiento ya que actualmente si pesa un poquito extra lo que es Fortnite Así que si o si, por lo menos en esta consola necesitamos una memoria externa para poderlo almacenar debidamente Un detalle importante es que la memoria debe ser de alta capacidad y alta velocidad a lo mismo tiempo Ya que obviamente de eso va, pues más o menos a tener en cuenta su rendimiento Ya que como se pueden dar cuenta, por lo menos mi memoria es de clase 10 y si le cuesta un poquito cargar las texturas Así que si ven un poquito esta primera parte, pues vamos a poder dar cuenta que el juego sinceramente Sufre de algunos detallitos, pero son muy puntuales mientras carga las texturas Una vez ya estemos jugando, pues bueno, no va a haber ningún problema hasta el momento que lo he estado probando Así que bueno, vamos a revisar un poquito esta consola a ver que tal, si sigue valiendo la pena a día de hoy Seguir jugando en la Nintendo Switch, ya que es una consola bastante versátil Que a día de hoy incluso sigue siendo de las consolas más vendidas de esta generación Ya que pues salió la generación, Playstation 5, Nintendo Switch y Xbox Series Y pues Nintendo Switch va ganando la generación por obvias razones Le pasó como al Nintendo Wii Curioso pero cierto chicos, a día de hoy es una de las consolas más vendidas de la generación Así que bueno, por algo ha de ser, muy buena y todo Pues obviamente es excelente en muchos apartados, sobre todo en sus videojuegos exclusivos Es una belleza, aunque bueno, si ya nos vamos a este tipo de videojuegos Vamos a ver si valen la pena, yo la verdad es que siempre lo he recomendado dentro de lo que cabe Recordemos que el juego pues, Fortnite de por si, depende como tu te lo tomes Puede ser una opción viable jugarlo aquí Obviamente tengamos en cuenta la versatilidad que tiene la consola No nos enfoquemos solo en Fortnite, porque esta consola destaca por muchas otras cosas más positivas Que solo jugar a Fortnite, pero bueno, si solo nos enfocamos en Fortnite Que eso fue lo que vinimos chicos Y también un poquito para tomar ese punto de vista, porque pues es crucial Ya que pues si solo queremos jugar Fortnite, pues yo creo que esta consola Quizás si eres muy tryhard o eso chicos, yo creo que no es la mejor opción Pero si la queremos para pasar el rato, subir de nivel, jugar ahí de vez en cuando con tus amigos La verdad es que Fortnite a día de hoy no decepciona Incluso pues como les he mencionado, desde que salió este capítulo Casi todas las consolas de pasada generación, por lo menos a nivel de arquitectura y potencia Pues nos hemos dado cuenta de que a nivel gráfico y a nivel rendimiento Han salido bastante beneficiadas, que hasta incluso pues o sea Se ha notado una mejoría gráfica y a nivel de rendimiento Aunque en esta consola contamos todavía con un medidor de FPS Que bueno, va más o menos entre los 30 FPS Teniendo el conteo de rendimiento Así que más o menos 30 FPS con una resolución de 540p En lo que es el modo portátil, que es el que estaremos probando ahora mismo Si ya queremos jugar en modo dock, tendremos 720p Y pues bueno, la verdad un poquito mayor, pero aún así sigue siendo muy similar Obviamente a la consola base, una consola all-gen Así que por eso a nivel de arquitectura, pues no está lo mismo a la parte de una nueva generación Como realmente es, obviamente está compitiendo con PS5 y pues con la Xbox Series Pero como Nintendo hace lo sucio, pues está compitiendo en ligas diferentes Pero bueno, ya enfocándonos en lo que es Fortnite Como vemos el rendimiento, la verdad es que es muy bueno A día de hoy yo creo que 30 FPS, pues yo creo que muchos pensarán que es muy poco Pero dentro de lo que cabe, pues se puede jugar bastante bien Lo importante en esta consola no es tomárselo de dryhard ni de super en serio Más que todo esta consola va más que todo al modo diversión Rushar un poquito ahí con tus amigos Hacer las farritas y de todo Pero de resto yo creo que si nos lo queremos tomar en serio La verdad es que es un poquito decepcionante Porque la consola ya a día de hoy pues no cumple Sobre todo por los 30 FPS, pues yo creo que no lo es O sea, ya por 30 FPS ya empezamos mal Siendo realistas, siendo sinceros, siendo francos Pues ya no vale la pena 30 FPS es en serio que si te lo quieres tomar en serio para jugar aquí Pues no lo vale, ¿no? Que hasta incluso varios comentarios he recibido De por qué lo comparamos contra móviles Ya que móviles pues es como una plataforma muy similar Ya que esta consola es portátil Y los móviles pues también son modo portátil Aunque los móviles pues no tienen la misma calidad gráfica que esto Porque los gráficos de Switch Si están mejores que los de la versión de Android Mobile De Fortnite Así que por ese tema Fortnite Mobile Si se queda un poquito atrás a nivel gráfico A pesar de que Fortnite Mobile pues puede adquirir incluso resoluciones más altas Como 2K, depende del teléfono Pero obviamente con estos efectos de iluminación Efectos gráficos pues no, o sea No alcanza el mismo a nivel gráfico Incluso se ven más gráficos de cartón Incluso, pero Pues bueno, a nivel resolución si está mucho mejor para jugar en Android Aunque recordemos que un teléfono bueno Pues también es súper caro Así que comparando eso O sea, a nivel precios Esta consola es muy ridículo a lo que vale O sea, más o menos 500 mil pesos se consigue Y pues yo creo que es un precio bastante accesible Para todos los públicos Y aparte de poder jugar juegos de alta calidad Que en Android no podríamos O sea, aquí son cosas muy diferentes Aunque yo lo comparo más que todo Como para que tengan ese punto de vista Ya que es crucial Ya que pues obviamente son consolas portátiles Que podríamos llevar muy similar Como si fuera un teléfono Ya que es bastante pequeña Y pues bueno Fortnite sinceramente Pues yo creo que Lo único que le faltaría aquí Es el rendimiento Porque si ya nos vamos a los móviles Que es como la plataforma Pues más o menos similar Serían Que ahí sí alcanza los 90 FPS 120 FPS Depende del dispositivo Pero obviamente un dispositivo De esas características Pues también vale Un ojo de la cara ¿No? Tengamos en cuenta eso Incluso los últimos iPhones Ahora que ya volvió Fortnite para iPhone Pues también lo logra O sea, también lo logra Aunque obviamente Fortnite para iPhone Pues solo está en lo que es Reino Unido Creo que es O en la Unión Europea Si no es que estoy mal O sea, en la Unión Europea Es que es Pero solo en esa región O sea, en toda la Unión Europea Pero por acá no está O sea, los iPhones serían Los únicos que más o menos Yo digo bro Están un poquito por encima Que la versión mobile De Fortnite de Android Porque la versión Fortnite de Android Yo la he probado en gráficos épicos En mi teléfono Porque lo logra correr Y a nivel gráficos Pues no se le acerca O sea, de pronto en resolución Pues si se le pasa Pero a nivel de efectos gráficos Si se queda un poquito cortita Pero bueno A nivel rendimiento Pa' qué chicos Un móvil A día de hoy Sigue siendo una mejor opción Si quieren jugar de modo portátil Obviamente depende del teléfono Pero bueno Si solo quieren jugar Fortnite Trailer En algún dispositivo móvil Sea cual sea Un Android puede ser muy bueno O una Steam Deck Bueno Steam Deck no La Subrock Ally La Steam Deck creo que no lo corre Pero bueno La Subrock Ally Yo creo que sería una opción Mucho mejor para jugar a Fortnite Incluso con gráficos de rendimiento Si quieren irse Lo a TryHard En modo portátil Esa sería la mejor opción A día de hoy Pero bueno Si ya nos vamos al tema Que estamos viniendo Yo lo comparo Porque es que es crucial hacerlo Y tener en cuenta Sus puntos de referencia Porque es que Obviamente esta consola Como les digo Se enfoca mucho más En otros videojuegos Así que primero Si eres TryHard Yo creo que esta consola Puede ser un dolor de cabeza Porque la verdad es que Uno puede jugar muy bien Pero es que la consola A veces no ayuda Porque tiene ciertas Caídas de rendimiento Y sobre todo Los 30 FPS Pues no te va a garantizar Una fluidez Que pues obviamente Pues es mucho mejor Jugar con un alto rendimiento Que jugar solo a 30 Vamos a estar con Una desventaja mucho mayor Aparte de que Si fuera estable Pues bueno De pronto Pero Tiene sus caídas de rendimiento Como lo estamos notando Sobre todo Cuando hay mucho combate Y eso que ahorita Solo hay pocos enemigos Yo he visto algunos videos De unos TryHards Que han intentado jugar Torneos En Nintendo Switch Pero es una locura Como se traba O sea Es horrible Poderlo jugar de esa forma Así que si se lo quieren Tomar modo profesional O no sé Competitivo Pues yo creo que No es una opción ¿No? Y bueno Por eso va la segunda pregunta Chicos ¿A quién va dirigido Realmente Fortnite En Nintendo Switch? Yo creo que Si queremos regalar Esta consola De pronto A algún niño pequeño A nuestros familiares O a alguien De pronto Para jugar De vez en cuando Yo creo que Si es una opción Muy buena Porque pues Es una consola Económica Sobre todo Y aparte Pues poder jugar Muchos videojuegos Family friendly Pues va excelente Dentro de esos términos Va muy bien Es una consola Excelente Para poder jugar O sea Yo creo que Pues es como para Nuestros niños pequeños O hasta incluso para mi Que pues bueno Dentro de lo que cabe A veces no me gusta Tampoco Morir demasiado La verdad es que El emparejamiento En este juego Por lo menos En Switch Es mucho más suave Así que si queremos Subir de nivel O hacer otra cosa Fuera de casa Relajarnos De chill Pues la verdad Va muy bien No es lo mismo Jugar en este Que en un Xbox Series O en un Playstation 5 Donde el emparejamiento Donde el emparejamiento Es mucho más agresivo Que esto Así que eso va muy bien A pesar de todo O sea Si quieres una consola Secundaria Va muy bien Porque puedes jugar Sus exclusivos Fortnite De vez en cuando Va a ser excelente Podremos subir de nivel Mucho más tranquilos Y si somos mancos Pues mejor Porque es que aquí Aquí si Pues es como la consola Ideal para los mancos Y se los digo yo Que pues ahora último Casi no me queda Ni tiempo para jugar Y pues soy horrible Para jugar O sea Muy malo para jugar Entonces pues Ni pa' qué chicos Ni pa' qué Yo creo que si es una consola Que está destinada Para este tipo de público Y pues no es algo negativo O sea Es algo muy bueno Ya que pues Obviamente es una consola Accesible Y pues mucho Yo creo que nos vamos A identificar con esto Y realmente Fortnite Nintendo Switch Vale mucho la pena Si nos tomamos en cuenta Esos aspectos Que les acabo de mencionar Obviamente Ya siendo mucho más exigente Si nos ponemos a ver Los gráficos Pues dentro de lo que cabe Se ve bien O sea Como gráficos Xbox One Con una resolución Un poquito inferior Aunque como estamos jugando En una pantalla pequeña La verdad es que Va muy bien O sea Se ve muy bien Incluso la mejoría gráfica A comparación del capítulo anterior Pues ha sido buena El rendimiento Pues de hecho Nunca ha habido mejorías De rendimiento Siempre hemos tenido 30 FPS Toda la vida Así que por ahí Está el mito De que cuando van a llegar Los 60 FPS Pues yo creo que nunca Pero bueno Siempre los hemos tenido Y nadie se ha quejado Por eso tanto Bueno de pronto Si ya nos vamos A nivel trailer Pues obviamente Ahí sí Yo creo que no es una opción Pero para jugar así De chill Casual Con nuestros amigos Para los niños pequeños Para regalarle a alguien Esta consola Y quieren ver Como les va a ir El Fortnite Pues yo creo que Está muy bien Para empezar O para llevarla Como una consola secundaria Como un complemento Como quien dice Es excelente Y aparte de que Ahorita el capítulo Pues está muy bueno O sea Mucha gente le está gustando Esta actualización De Fortnite Así que bueno Si vinieron a ver este video Sobre todo Por la actualización Pues tengo que decirles Que la verdad Es que va muy bien O sea Que se pueden dar cuenta Cómo se juega Cómo se ve Todo Y la verdad No es un mito O sea Va decente Dentro de lo que cabe Y ya por último Pues recordemos El precio Esta consola Pues dentro Dentro de lo que es O sea Es muy barata Pues yo se los digo Porque la compré De segunda mano Más o menos Hace Hace un año ya En 550 mil O sea Un precio ridículo Que bueno Yo por eso Siempre les recomiendo Compren o usado Que es la mejor opción Estas consolas Como les digo Chicos Están hechas Para durar años Aunque bueno En Nintendo Switch Hay que tener Mucho más precaución Debido a que Estas consolas Pues si tienen Ciertos problemas Con los joystick Más que todo Por lo que tienen drift Pero de resto chicos Siempre han sido Consolas destinadas Para que duren años Años y años Por ahí miramos Las Nintendo 64 Que hace 30 años Y todavía sigue funcionando Como si nada Porque son dispositivos Electrónicos Que no son perecederos Como los celulares Que uno lo compra Y de aquí a un año Ya no valen nada Y después se vuelven lentísimos No aquí no pasa eso Aquí a pesar de que Tiene hardware del 2017 Sigue rindiendo Bastante decente A día de hoy Pues obviamente Eso es con respecto A la optimización Porque eso es lo que hacen Y sobre todo Los sistemas operativos Pues muchas veces Las consolas Son las que ponen El límite En el avance gráfico Así que por eso también Yo creo que Está bastante decente Aunque bueno Recordemos que ya Como para finalizar esto Pues bueno Fortnite vale la pena Yo creo que si vale la pena Todavía Poderlo disfrutar En esta consola Obviamente no está En las mejores condiciones Como quien diría Pero dentro Lo que cabe Es jugable Sobre todo Para irse Jugando con otros juegos A la par Va muy bien Pero bueno Mientras salga Nintendo Switch 2 Que yo creo que ya está A la vuelta de la esquina Pues bueno Yo creo que Incluso la mejor opción Que podríamos comprar La Nintendo Switch Porque no vale tanto Y pues igual La podemos seguir teniendo Cuando salga La Nintendo Switch Porque es que Si nos vamos A un Nintendo Switch Que ya vale más Que ya vale más Que un Xbox Series Yo ahí si prefiero Mejor comprarme Una consola Como la Xbox Series O ahorrar un poco más Por un Playstation 5 O un Xbox Series X En esos casos Si un Xbox Sería un poco mejor O un Playstation Pero en esos casos Si solo queremos Esperar a la salida Mientras A la Nintendo Switch 2 Yo creo que esta consola No es cara Es accesible Incluso la mayoría De títulos Que han salido Siempre han salido Mejor optimizados En modo portátil Y pues no tiene Mucha ventaja Jugar en una Nintendo Switch O LED Aparte que te guste La pantalla O cosas así Pero el resto El modo portátil Siempre va a reinar Sobre todo Aquí en esta Plataforma de Nintendo Así que bueno Mis chicos Yo ahí los dejo Con esa pequeña reflexión Espero que les haya gustado Este video Y pues bueno Ya nos veremos Muy pronto Con más actualizaciones Vamos a ver Que tal sigue Porque hace rato No traigo videos De Nintendo Así que bueno Ya nos veremos Muy pronto Y bueno Nos vemos Hasta la próxima